Buenas tardes, compañeros integrantes de la ROGUR, muchas gracias por atender la invitación. Bienvenidos a esta onceava sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas que ocupa la departura de regularización de fraccionamientos, ubicada en Saragüesa 426, tercer piso. Por lo que siento las 13 horas con 6 minutos, el día lunes 31 de julio del año 2023, damos inicio y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez Rodríguez, me apoye y no me necesitaré asistencia, por favor. Gracias, así como me lo indica, me voy a permitir nombrar. Cerca Manu Chávez Dávalos, presidente municipal y presidente de la comunidad. Maestro Arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano. Síndico Municipal Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Ana Priscila González García. Presente, su representación. Regidor Edelagraduado Mañán de Corozo. La representación, presente. Regidor Armosiva Cosa Cervantes. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente, su representación. Maestra Isabel Caona Ruiz de León. Presente, su representación. Licenciado César Gerardo Esquivia Tarduño, director de Catastro. Me acuerdo que son mayoría de los integrantes de la comisión. Gracias. Estamos en cuenta de la presencia de la candidora José Acosta. En consecuencia, se declara la existencia de coros y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Así como formalmente abierto a la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Generalización, solicitándole nuevamente al secretario técnico que apoye y dé lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Como se instruye, pasando al segundo punto, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del foro, en su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la décima sesión de la Comun, con al lado 21-22, 24, perdón. Número 4, presentación de nuevas solicitudes de titulación. Número 5, presentación de dictamen y de aplicación de propiedad. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y señalamiento de la próxima sesión interna. Se somete a su consideración el orden del día y votación económica. Les pregunto a ustedes si es de aprobarse y levantarse más. Aprobado. ¿Mayoría? ¿Mayoría? ¿Por qué no con el uso del día, por favor? Le informo que ha sido aprobada por mayoría de los integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en el caso de consecuencia del acta de la décima sesión ordinaria de la Comun. Se somete a consideración de los integrantes el que se aplica la alegría, así como el que se apruebe el contenido del acta de la sesión ordinaria de la Comun celebrada el 30 de junio del presente, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que se somete a votación el que se apruebe su contenido solicitando un secretario técnico en el sentido de la votación. ¿Lo manifiesten de manera económica levantando su mano, por favor? Aprobado. Por mayoría. Gracias, secretario. ¿Qué te gusta del orden del día? Como me lo indica, punto 4, el orden del día es de oferente a la presentación de 85 nuevas solicitudes de titulación. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión la relación de 85 nuevas solicitudes e iniciar el proceso de sustancia, sustancia, asociación y el proceso de vinculación. Dado que cumple con los requisitos de ley y en votación económica, les pregunto si les de aprobarse. ¿Qué te gusta del orden del día? ¿Qué te gusta del orden del día? Aprobado. El siguiente punto del orden del día es referente a la presentación de 71 dictámenes de aplicación de propiedad. Se somete a votación de los integrantes de esta comisión los 71 dictámenes de aplicación de propiedad para su aprobación y firma del documento de instrucción para su publicación en los estrados y gaceta municipal. De acuerdo al artículo 38 de la ley, en votación económica, levantando la mano, les pregunto si es de aprobarse. Sí, el siguiente punto del orden del día es referente a asuntos varios, por lo que les solicito pregunte a los asistentes si tienen algún asunto que tratar. ¿Algún asunto que te ha dado? Adelante, registro. Buenas tardes a todos. Nada más. Algo mal, tú de parte de la requidora que sí la solicita que se le notifiquen las sesiones con el término que establece el artículo 10. Está notificada en viernes por la mañana. Nada más. ¿Es cuánto? Gracias. Solo me voy a preguntar si lo haces bien y se ha hecho. Bueno, yo ahí quiero hacer un comentario. Y con todo respeto, yo creo que ya hemos sido reiterativos en el asunto de las firmas, ¿verdad? Y yo le pediría al sindico municipal que nos hiciera el favor de remitirnos la totalidad de los títulos que tiene firma, ya que cuenta con más de 65 que son para la entrega de agosto. Y la premura del tiempo amerita que los jetes, los beneficiados, paguen la transmisión patrimonial y que no tengan la acreditación de muchas porfosas que no puedan, este, que no puedan tener al día. son 60 y más de 65 y yo quiero hacer mención de lo siguiente. Ningún título que se imprime, ningún título que se imprime, se imprime nada más porque nos traen los tramos. Nosotros hacemos dos revisiones antes, minuciosamente, de todos los documentos. y todavía lo ratificamos con las gentes que dirigen este procedimiento. Después del procedimiento de la acción de los otros, hay una validación por parte de la sindicatura, pero además no puede pasar ningún tráfico que no venga validado por otras dependencias que ya saben que tiene que llevar parte en el proceso. Más sin embargo, este, no sé, la verdad me da pena pues tener que decirlo porque ya en la otra sesión el rector Pepe Garza me insistió en que diera nombres. La verdad es que no me interesa exhibir a nadie pero sí le pediría al círculo municipal que nos permitiera ese documento. Y además, desde noviembre del año pasado tiene en su poder el convenio de colaboración con el registro público de la propiedad para poder tener un ingreso de acceso desde las oficinas de regularización y lamentablemente pues no lo tenemos, no se ha firmado y tenemos que seguir yendo a hacer consultas al banquillo ahí a las oficinas del registro público. Entonces, son esos dos documentos más los que le pido que pueda remitirlo lo más pronto posible porque la verdad es muy complicado para nosotros que la gente pueda tener el dinero suficiente para pagar las transmisiones patrimoniales y poderles hacer la entrega de sus documentos. Eso es lo que más complica porque al final en el proceso es ponerse al corriente con los prediales y con los pagos de transmisión patrimonial. Entonces, pues ahí es donde se atora la gente y si está esperando un documento y no tiene una circunstancia de tiempo para poder tener ese colchón económico la verdad es que no lo hace. En respuesta a lo que me decía porque también mandamos a firmar los documentos de invitación a ustedes como representantes y a los titulares pero bueno la verdad es que queríamos hacerlo desde mucho antes pero se atravesó pues también la sesión de cabildo que estamos sugeritando mucho a eso y la verdad tenía una estufa de la oficina. El día viernes que tuve invitación de teléfono con los cargos y comentaba que se los aprobó de la mañana y de igual manera comentarles que aún que se revisa en esta área las indicaturas también lo revisa. Ese es el tema que nosotros revisamos que realmente todos los documentos que les envían haya pasado por la propia sesión de la comunidad y que todas sean realmente áreas declaradas y organizadas. Es parte de mi trabajo con las indicaturas revisar entonces por eso a veces nos tardo y bueno como ustedes tienen conocimiento diez días una semana antes de la sesión de invitamiento nos absorben los tiempos gracias a todos para revisar los temas y bueno no es una justificación pero sí se habrán dado por ejemplo los regidores que en la pasada sesión fue mucha chamba la que tuvo la sindicatura muchos asuntos que volví a presentar importantes pues no menos pero obviamente importantes pero bueno yo les comentaba el día viernes el día martes esperamos que el martes entonces para que a partir de esa fecha poder generar la fecha de entrega el crédito ahora gracias un comentario informativo por una buena fuente por ahí nos informaron que el colegio de los notarios ya se ha presentado una serie de inconformidades en contra de que se entre la común por la extensión de títulos ya que ellos se quejan en el tema de que no se están robando los impuestos correspondientes y que según eso su intención era dar visa también a la UIC por el tema de evaluación de impuestos entonces son temas que también son importantes que tenemos que estar checando independientemente del código de la ley de la duración para saber nomás que no que lo analicemos que no estemos interesados en alguna situación porque si parece que hay hijos los del colegio específicamente que impuestos los impuestos lo que es el ISR lo que es el aviso de transmisión los pagan el aviso si se paga los derechos de incorporación se separan la versión pública de la propia entonces en ese sentido durante un mes o en el colegio presento voy a ver si nos hacen llegar los documentos pero si eso que nos lo comentaron el jueves pasado la persona que está en el colegio que lo haga llegar para el segundo en su momento y segundo nada más de los temas de algunas personas que han acudido para presentar sus solicitudes parece que no se les ha dado hacia adelante el trámite lo que más que den en su programa con parte de los otros para esperar si les ayudamos a esas personas para su trabajo que correspondiera no saben llegan las relaciones de los asuntos que son que no necesitan los asuntos que no 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 Bueno, damos falta de la presencia del presidente de la presidia. Gracias. Gracias. Una estuda, por favor. Bien, una vez que están habilitados todos los asuntos varios, y para dar cumplimiento al punto séptimo y último, subjunto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Para antes, para antes, para antes, este, a un lado, Nicolás. Sí indicó. Sí, nos dijiste de los títulos, pero del convenio, ¿cuándo tendremos? Lo reviso, igual. Pero es que ya, es que, reiteradamente, te he definido eso, me has dicho que lo vas a revisar. Porque ya va desde noviembre, ¿no? Por favor, ya, son signos, nos apremia, ¿no? Por favor. Bueno, bien, para dar cumplimiento al punto y séptimo y último punto de establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión. Por lo anterior, damos por trasladar la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 13 horas con 19 minutos, el día lunes 31 de julio del año 2023. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy rápido.